¡Suscríbete al canal! Uno, esto es Omar contra Jay y un Rob, temprano, temprano, temprano. Jay tiene la solución para el problema de Granada, si Omar tú sabes, va a poner una pared, una pared de Granada, esta es efectiva y eficiente. Creo que es el plan de Omar en general, mantiene a Rob, está away, si no coge todo ese daño, que Rob suele hacer con una sola conversión, pero adivina que, Jay lo hace por la buena. Omar, mantiene el gameplay, mismo, vale con la vida, todo frío, no porque desesperaste, adivina que está en un stock que será por el tipo de 44.1%. En el primer juego, señor, esto es Pulse, pero el juego de la tercera, pero, ok, la fue buenísima esta, ese ataque, queda ilegal todo el tiempo. Y la Granada siempre sacando a Snake de los combos, eso siempre es efectivo. Ahí le logra pegar ahí el Charge. Ah, ah. Va a lograr ser base del O-Pair y jugando muy clean, Jay también con el Rob. No, no puedo sacar el Stock aún, pero que te digo, bien incómodo sacarle un Stock a Snake en general. Pero cuidado, cualquier conversión ahora mismo puede ser fatal, no logra hacer el Reed Omar ahí. Y Jay tiene que buscar su instancia, exactamente, intentando comerse más granadas. Ok, Power Teal, a ver si logra agarrarlo ahí arriba, no, Omar, very clever, se va con un Air Force ahí rapidísimo, negativo, nada de esto, nuevamente. Omar no quiere coger el Super ahí, el Super lo cierra automático, adivina, es que era Granada, seguro, Super Print, papá. Nos vamos a salir otra vez, Super suficiente. Oye, ese Stock, ahí, ahí, aceite extra virgen, papá. Jay ahora con una ventaja bastante considerable, marcada. Todo un Stock, equiparle por ciento, Omar, en cero por ciento, sitting nicely. Dos Stocks. Tenga acá, gotadito, ¿cómo es este ganado también? ¿Por qué no? Eso va en combo. Eso es, motivo a estar mal en fin, ¿cómo hacerlo en combo? No le varia nada. Y Omar, consistente, mano. Consistente, mano. Consistente. Omar 1-0 y Omar, de verdad, que se ve bastante consistente ahí, convincente. No quiso coger nada, Rob, ¿qué te digo? Un personaje muy grande. El Granade Play de Omar está super on point. ¿Qué te digo, man? Es operativo, tú, si ya con la Granada, de alguna manera eficiente. Y eso fue lo que no, no pudo hacer Jay en esta partida. Se ve un poquito de estrés, pero vamos a esperar a que se vea mejorcito en esta vuelta, vamos a ver. Omar sigue convincente, convincente con el T-Sonate, como de costumbre. Omar. Y el Granade Play sigue on point. Y esta Granada le quitaron todos los combos también a Jay. La pasada de Jay no está pendiente de la Granada. Y eso puede ser lental, en muchas circunstancias. Vamos a decir que ahí logra hacer los ajustes del lugar. Para evitar que le hagan la moda todo el tiempo. Ay, super. Super. De vuelta ahí, de vuelta al juego. Ya le hagan la vida, que, ok. Ray también, tenemos lasers. En 1.50, un poquito mejorcito de ver el juego aquí. Recordemos que él no pudo sacar un soporte hasta que 1.50 en el juego anterior. Esperemos que este no sea el juego. Y la Granada, señores, estoy haciendo de la suya. Jay, eh, no parece tener una respuesta a la Granada. Y tampoco puede castigar ahí el Cypher. Jay, no se vea demasiado bien. Eh, parece que los nervios lo traicionan aquí, señores. Porque no... Eh, easy conversion, señores. Easy weeks. Jay, missing everything right now. La granada como de costumbre, salvando vidas, seguros, perpín, y también se come la granada nuevamente, es bárbaro, la granada luego, eh, el juego aquí señores es una granada, le han sacado todo lo por ciento del mundo, recordemos que el hit de la granada no le, no le explosion, el hit también quita por ciento, tiene que intentar no comerte nada de eso, Jay, Jay simplemente no encuentra a Snake, míralo ahí, doscientos veintidós Por ciento, Omar, viviendo de los depósitos, man, eh, en el training pool Ok, el juego desde lejos no lo está funcionando para nada, Jay va a tener que buscar la conversión de cerca, va a tener que buscar cómo entrar al espacio de confort de Omar, no es nada fácil entrar, Omar con un C4 adelante y par de granada, Y Jay simplemente no encuentro un hit, cuidado, cuidado GG Super Ah, esta no es la más efectiva, dirá, Saiby, para evitarla, paniquita, mejor tiranel Eh, y ahí parece que tiene problemas de matchup Y esto podría ser un poquito aquí, de verdad que lo estoy viendo Tío, Omar con todos los trucos de Kosovo, man Él no puede comer un C4, pero que lo va a matar, adivina qué, nos ponemos una granadita y estamos arriba, hay todo frío, patrón Ok, le explotó una granada, eh Y, suficiente Pero adivina qué De verdad que Omar está procediendo con una liga confortable No creo que haya ningún tipo de susto aquí en esta partida, no hay forma, brother, no hay forma Ah, pero venga acá, ahí, tirado, yao, yao, ok, la conversión, logra convertir, no era el altero, pero logra convertir el último hit Y Omar con la buena, GG, patrón Si no hay, B, hay, patrón No, hay Eh, Omar, señores, comfortably there ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!